¡Escendido que nos vengan a ayudar! ¡Ahora! ¡Dale perro, anda a ayudar! Sí, ¿y aquí dónde estamos? A ver, chicos y chicas En el campamento, ¿qué día es hoy? ¿Sabes? En Luján, ¿no? ¿Acabamos de llegar? Sí, no, las chicas... Muy bien, mira, está todo el mundo haciendo cosas Qué lindo perro, qué bueno Qué bueno que te encontraste con un amigo A ver, acá hay más Felipe, dale, asustamos ¡Tú! ¡Un perro! ¿Un mortal? ¿Una casita? ¿Es perrodante? ¡Ah, no! ¡Un pásaro! Felipe, tenemos que trabajar, dale ¡Eso es de mentira! ¡Eh, Pedro! ¡Ay, a ver! ¡A ver! ¡Paz! ¿De mentira o de verdad? ¿Cuál? Este, listo todo, vamos No tengo idea, vamos a ayudar, ¿eh? ¿Vamos para allá?